Tu serpiente Tu serías que soy casado Y nunca te dije mentira Y si estoy me has esperado ¿Por qué me vienes con tontería? No me vienes a decirte lo que quiero Porque no es eso lo que quería Tú me llevas de este amor algo ligero De amor ligero Los dos se olvidan Si tú me estás yo te espero Y mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será Cuanto me siga Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Y aunque cansado yo te espero Pero no puedo Mi muñequita mía No me vienes a decirte lo que quiero Porque no es eso lo que quería Yo me llevas de este amor algo ligero Y algo ligero Pronto se olvidará D anaras No me vienes a decirte lo que quiero ¡S kbaro en mi recuerdo! Yo me vienes a decirte lo que quiero Un zino me hado No me vienes a decirte lo que quiero Porque no es eso lo que quiero Pero no pedanarm